Música Flores de chucrero son como tu debilita Pero que bonito huele en medio de tu ranita En medio de tu ranita, pero que bonito huele Si veros son chucrero, después los llenas de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Y así, 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 así lo más, pariente Y el grito, grito, grito Sobre el trima de las flores Corren cosas de wellíors Todo lo que tiene, mi amor Dime que es mío Amor, dime que es mío Todo lo que tú tienes Y está valiente Así, así, así Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y se va valiente Ay, no va compadre Ay, 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 ay Ay, 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 ay